Hola, hola, ¿cómo te llamas? Mayra Ugarte Mayra, ¿cómo te sientes? ¿Emocionada? Amigo Playa, amigo Playa Ah, bueno, entonces vamos con toda, ¿no? Sí, vamos con toda Bueno Cuando quieras Ya, estamos listos Así, ¿cierto? Sí Más estirado los brazos Más recto, recto Eso Si quieres te ayudo con conteo Espérame ¿Sí? Ya Vamos No, no, no No, no, bueno, dale entonces tú, cuando quieras Tenemos tres minutos Ya, ok Espera, espera, espera Espera Por favor, no te vas a lanzar aún Ya Espera Si quieres entra un poquito a la plataforma nuevamente ¿Por qué? Espera Espera Es que me olvidó soltar una cosa Dios mío, casi cometió un error Esto me toca soltar Ahora sí ¿Ahora sí que sí? Ahora sí que sí Ahora sí que sí Sí que sí Sí que sí Fresca Igual no había pasado nada, pero No, pero Es mejor Ya Estar prevenido ¿Listo? Cuando quieras, no más ¿Me recomiendas mirar para adelante o para abajo? Como quieras O quieres cerrar los ojos, dale Ya Yo veo, yo veo, yo veo Ya Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien ¿Bien, bien? ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, muy buena La recomiendo a todos Gracias por visitar Mundo Dinamo Gracias a ti Gracias por ver el video